Bueno, pues estamos saliendo ahora mismo de Ferreira. Hemos salido a la misma par que un grupo de salesianos de 90. Están mezclados con otro grupo de 60 que había en el albergue. Madre mía. Muy buenos días, buen camino. Vamos chicos, buen camino. Vamos, venga, buen camino. Hasta luego, que te sea leve. Te lo daremos, que espere ahí un poco. Podemos. Podemos. ¡Suscríbete! Están como embotizados por debajo No hay tanta sierra grande y gorda No, no, eso ya lo hemos hecho en las tres primeras etapas Ayer fue más o menos esto y subimos 1880 ¡Buen camino! ¡Buen camino! ¡Vecino! ¿Somos vecinos? ¡Claro! Habéis que dormir en un albergue ¡Buen camino! 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 ¡Gracias! 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 ¿Hay señas? ¡Jolí! ¡Malo! ¡Coño, pero el cepillo sí está! 5 kilómetros. Bueno, bajando del monte de Obozo. Vamos a entrar en Santiago. Mira, otro cruceiro, mira. ¡Malo! 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 ¿¡Malo! ¿Ya la tenemos aquí o qué? No, ya estoy paciente, ya me estoy lagrimando. Yo voy grabando y voy a grabar otra bolsa. ¿Ahí qué? Ya está, ya llevo grabando media hora. ¿Me estás viendo o no? Dime. Que me ve borroso. No sé, estos son... ... los momentos que hay antes de llegar a la catedral. Ahora es cuando vamos a pasar por aquí. Lo vamos viendo, ¿no? ¡Ahora, ahora! ¡Ya se pone el pelo de puta! ¡Vota con el Gaitaro, yo quiero! ¡Ahora! 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 ¡Venga! ¡Vamos! 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 Mira, 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 mira el Yayu. ¡Jejeje! ¡Nos ha podido! ¡Mira! ¡Musica! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Madre! ¡Qué señor! Ya estamos aquí ¡Mira! ¡Otra valiente! ¿La has visto? Sí, sí ¿La ves o no? Sí, sí que la veo Sí, unos de esos turísticos Sí, sí, es grande Está chula Mira cómo está la plaza, macho Está la plaza llena de gente ¡Qué guapo! Bueno, ya ha llegado conmigo a la plaza Así que anda, ahora ya nos hacemos nuestras fotos Luego ya te llamamos, ¿vale? Adiós, beso Mi mujer ha entrado conmigo, tío Hombre, no, no, ha entrado en directo Mi mujer ha entrado en directo en el WhatsApp No, 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 ha entrado en directo 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 en ¡Gracias! 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 Mira la fuente tío, toca el dedo, tócale con el dedo en el ojo, verás como sale agua Mira macho, joder tío, joder sí señor Mira la fuente tío, toca el dedo, tío, joder sí señor Mira la fuente tío, toca el dedo, tío, 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 tío Bueno, pues aquí tenemos esto, no sabemos qué es lo que es, pero fijaros con lo que está construido. Con cajas de plástico de CD, de Manolo Escobar, de Gantollita Pañuela, madre mía de mi vida chaval, increíble eh, los CDs que puede haber aquí, millones y millones. Bueno, 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 bueno. Gracias. Gracias.